Música Hola amigos como estan? Bienvenidos a otro video El dia de hoy les vamos a mostrar un poquito de lo que fue nuestro viaje a un pueblito llamado Chinatón donde parece que la navidad esta todo el año así que prepárense porque vamos a comenzar y pues bueno amigos el organizador de este viaje justo fue mi tio Pedro el ama la navidad y al despues de 15 de septiembre oficialmente ya es tiempo para adornar así que nos comento que el tenia muchas muchas ganas de ir a Chinahuapa y pues nos invitó así que pues organicé con mis papás y nos lanzamos para allá mi tio Pedro vive en Pachuca así que nos lanzamos de Ciudad de México hasta allá aproximadamente hicimos una hora y media y ya de Pachuca para Chinahuapa aproximadamente fue otra hora y 40 minutos mas o menos en total si se fueran desde aquí serian dos horas y media hasta allá pero la verdad es que vale mucho mucho la pena y amigos en esta ocasión pues Daniel nos acompaña porque el se quedo en la ciudad a hacer todas las que son las entregas y tambien a sufrir así que aplausos para Dani por ayudarnos a suscribirnos en esta ocasión y bueno amigos como les comentaba Chinahuapa pareciera que era ciudad de la eterna navidad básicamente la producción de esferas más que en una época en específico es una actividad económica de este pueblito es un modo de vida y para cientos de artesanos le han dado prestigio a Chinahuapa a nivel nacional e internacional muchas de sus creaciones han llegado a muchos rincones del mundo y pues bueno amigos iniciamos nuestro recorrido cabe mencionar que el día que fuimos estuvo lloviendo de hecho desde el camino nos agarró la lluvia hizo mucho frio también así que pues en todo el tiempo que estuvimos ahí tuvimos que estar con paraguas y si corriendo de lugar a lugar pero bueno amigos a pesar de la lluvia la verdad es que había mucha gente muchos turistas todos estaban haciendo compras de las grandes esferas la verdad estaba super super lleno y pues todos estábamos por ahí caminando con nuestras sombrillas nuestros impermeables miren aquí en las calles se puede entrar como sigue lloviendo la gente va con sus gorritos y pues buscando un lugar donde poder refugiarse y pues bueno amigos aquí encontramos una casa de decoración bastante grande tiene cosas muy bonitas cosas que yo no he visto ni en ningún centro comercial por ejemplo vean estos árboles de navidad están decorados con calaveritas algunos son tipo talavera es vidrio soplado pero la verdad es que están super bonitos y muy artesanales y pues bueno amigos esta tienda que les comento está casi en contraesquina de la basílica de la Inmaculada Concepción de China, Guapan esta iglesia como tal es muy famosa porque tiene una imagen de la Inmaculada Concepción con una altura de casi 12 metros entonces es muy muy famosa pero desgraciadamente ese día no pudimos pasar porque estaba cerrada la iglesia y pues nada más pude tomarla por afuera y bueno como seguía la lluvia lo que decidimos pues fue entrar a esa tienda que les comentaba la verdad es que tiene cosas muy lindas de novedad cosas que no había visto en ningún otro centro comercial la verdad es que todas esas artesanías que están hechas a mano llaman muchísimo la atención vean hay esferas de todos los tamaños grandes chicas medianas están en sus cascanueces más adelante ahí tienen como una sección únicamente de cascanueces están muy de moda lo que son las frutas por aquí hay campanas más esferas en forma de pelotas hay esferas de pingüinos también los nacimientos que son como si fueran de tipo de hoja de tamal árboles bueno hay absolutamente de todo y la verdad es que son súper elegantes la tienda cuenta con un segundo piso aquí estamos bajando vean este hermoso árbol de navidad con colores pasteles la verdad es que está muy bonito decorado y bueno la verdad es que en toda la tienda no te dejan sacar fotos así que lo que les estoy grabando pues es a discreción aquí por ejemplo hay una sección que me gustó mucho que es de puros cascanueces pero como me estaban viendo pues tenía que tener mucho cuidado de no ser atrapada vean están súper bonitos hay de todos los colores de todos los tamaños por ahí adelante hay unos de caballito estos que me encantan son súper bonitos son pintados a mano son artesanales seguimos con nuestra cámara escondida y bueno llegamos a esa sección donde hay esferas de Mickey Mouse o de Disney más bien la verdad es que están muy lindos vean este árbol donde tiene como figuras de guantecitos la clásica esfera con las orejitas también hay de Minnie vean esos colores rositas en rojo bueno la verdad es que había muchísimas y se veían súper súper lindas en la siguiente sección encontramos un cuarto donde tenían un árbol que lo armaron con puras digamos ramas de árboles de originarios de China Wapan este árbol abarcaba desde la mitad del cuarto hacia todo el techo estaba lleno de luces se veía súper bonito y obviamente toda la decoración pues era de esta casa aquí vemos por ejemplo unos cimientos pero tenía unas como nueces estaba lleno de buitos de muchos tamaños la verdad es que estaba muy muy espectacular no lo pude tomar completamente amigos porque recuerden que se supone que estemos incógnito pero la verdad es que era espectacular y Gracias por ver el video. 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 Yo me pedí unas gorditas y un cafecito de olla y con eso nos dio suficiente para darnos más pila para las compras. Después de comer ya sabíamos que íbamos a comprar así que únicamente regresábamos y comprábamos lo que íbamos a llevar. Y bueno amigos aquí llevamos de regreso aproximadamente son las 6 y media de la tarde, nunca dejó de llover, ya hacía mucho frío así que pues decidimos volver. Ya está bastante oscuro y pues en carretera hay que tener mucho mucho cuidado. Así que ahí vamos de regreso también esperando que nuestras esferitas llegaran sanas y salvas. Todo lo que compramos es súper bonito, está muy buen precio y todo es artesanal. Muchas de las cosas ya las tendremos en catálogo y se las estaremos mostrando en un siguiente video para que las puedan ver a mayor detalle. Si les gustó nuestro video amigos denle like, suscríbanse y también recomiéndenos. Y nos vemos en una siguiente aventura. Bye.